Ya, ahorita invito a la gente, let's do this. ¿Aca? Porque ya tenemos que ir. Ok, ok. Bueno, tenemos una super sorpresa. Es una de las primeras veces que pasa en el Ecuador, diría yo. Ustedes son las más afortunadas, siempre las más bendecidas, porque la sorpresa es que va a haber un incremento en el sueldo y que ustedes ahora van a ganar lo que gana un médico. Fica, eso lo va a ganar. Así que su nuevo suelo va a ser de mil dólares en mi cuartel. ¡Aquí a las dos! ¡Aquí a las dos! ¿Qué? Es muy importante el trabajo de todos ustedes, porque vamos a regalar juguetes a las niñas en el carro. ¿Qué? 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 Una bendición. Una bendición. Una bendición. Una bendición grande que Dios nos va a regalar. Señora Soyla, ¿y qué va a hacer con ese dinero? Agarrar las deudas que uno se tiene. Hemos estado sufriendo por las deudas de todos. En las manos de Dios entregamos el resto. Nuestro sueldo es alto en comparación de otras personas. Aún así, tenemos que estirar el sueldo para que nos alcance. Y esta bendición vamos a ganar más que un profesional. Y se le agradece a Aaron que nos haya dado esta bendición a cada uno de nosotros. Y con ello vamos a poder dar la vida digna que se merecen nuestros hijos, nuestras respectivas familias. Vamos a poder ayudar también a nuestros padres. Sí, con el sueldo que tuvimos, hice hasta lo posible para decir, mire mami, gracias por la educación que me diste, gracias por la profesión que me inculcaste, que es ser costurera. Y dije, mire, tengas, te agradezco a Aaron por la bendición que nos das. Él nos manda ángeles a la tierra y aquí está. Mi regalia fue, ayúdame, dame la señal para poder ayudar a mis familias y traerlo. Y esto va a ser, de verdad, de repente, siempre podemos tener conmigo. Ahora sí dábamos el mil, demos el dos mil este proyecto, por favor. Amor, cariño a él. Pero imagínate si se la vuelve a irte a regalar. Sonrisas, esta Navidad, tantos niños. Y es nuestra responsabilidad y vamos a aportar ese granito de arena que va a ser una montaña inmensa para muchos. Toda la bendición que ahora van a tener sus familias, es la alegría que van a sentir sus hijos por esta gran noticia. Imagínense que un poco de esa alegría vamos a poder dar a los niños en diciembre. Que va a ser para niños que tal vez, si no fuera por esto, no tendrían la oportunidad de ni siquiera conocer un juguete o de tener algo con que jugar en Navidad. Es súper valioso tenerlo con ustedes en nuestro equipo. Y de todo corazón, muchas felicidades. ¿Eso fue una gran sorpresa? All right, back to work. No hay palabras para decir. Muchas gracias. Estos días he pasado en un momento de desesperación. porque no he tenido para comprarlo suficientemente. Comprar los libros de mis hijas. No tenía ni para la comida. Dios me da ánimos para seguir luchando con mis hijos. Ya tengo hasta para comprar los libros para el mes. Pero con esto es una ayuda, Genesi. Te juro que es una ayuda bastante. Me sentí emocionada. Me ganó de coger el teléfono, llamar a mi mami, llorar con mi mami. Hola, mami. Estoy muy contenta. Sí, porque aquí en el trabajo no subieron el sueldo. Yo estaba en por qué hacer las cosas para Dios. Nada es imposible. Yo por eso le digo siempre, hay que estar agradecida de todo. Que nunca voy a poder olvidar esto. Me siento feliz por este trabajo que yo tengo. Yo tengo deudas. No sabía cómo pagar. Yo soy una mujer y tengo tres hijos. Pero gracias a Dios estoy en este trabajito. Me siento feliz por este trabajo. Oigan, voy a seguir trabajando. Agradecerle al papá. Claro. Antes hice un crédito. Como se perdió eso, me quieren en barco de la casa. Ya estaba preocupada, llorando. No sabía en qué trabajar. Muy preocupada. Con este sueldo voy a ser más mejor. Voy a pagar un poquito más y quiero ser libre de mis deudas. Escuché eso. No sabía cómo llorar, cómo gritar. No sé, nada alegre. No sé, no sé cómo estar aquí como abrazarle. Nunca pensamos tener ese sueldo. Y once again, guys, this is what the Mers Life Foundation is all about. A collective togetherness to change the world one person at a time. We're all stuck on this big spinning rock together, so we might as well make the best of it together. Thanks again, guys, to our wonderful supporters for making all this possible. Until next time, have a great day. We'll see you next time.